El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Al nombre de Cristo Jeremia capítulo 1 versos 4 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y se vino pues palabra de Jehová mi diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta las naciones, por eso sé Y yo dije, ah, ah Señor Jehová He aquí, no sé hablar porque soy niño Y me digo, no digas soy niño Porque a todo lo que te enviar irá tú Y dirá todo lo que te mande Versos 8 No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Gloria a Dios Amén Levante sus manos Ponga la Biblia si quiere así Siento Si no agarre la de una mano Y levante la otra para arriba Pero yo quiero que usted le dé gloria a Dios Vamos a ver Levanta la manita Levante esa de esta rima Da gloria Alguien que diga gloria Levanta la baja Dios que le está aquí Dale alabanza el rey de reyes Suelta Esa adoración Él está vivo La tumba Está vacía Alguien que dame a Dios Alguien que siga volando A Dios vamos La gracia al rey de reyes La gracia Al cordero Gracias Porque Dios que os permitió Estar aquí en esta tarde A él sea la gloria A él sea la gloria A él sea la honra A él sea la alabanza A él sea la adoración Aleluya Un aplauso al rey de reyes Que Dios bendiga Cuanto alabanza el Señor Cuanto dice gloria a Dios Cuanto dice gloria a Dios Agradecemos a Dios también a nuestro hermano Francis Peralta Por entenderlo la invitación Y estar aquí en esta hermosa tarde Para mí es un gozo Y un privilegio Poder hablar Aleluya Con forma de sagradas escrituras Quiero utilizar un tema Gloria a San Señor Para predicar lo que es la palabra La Biblia enseña Gloria a San Señor En el libro de Jeremia Donde hemos acabado de leer Algo muy impresionante Y muy importante Para cada uno de nosotros Pero el tema que quiero tomar Para desiertichertar Lo que es la palabra Mira el que está a tu lado No tema delante de ellos Dile no tema delante de ellos Es el tema que Dios Ha proyectado nuestra mentalidad Para traernos aquí En esta hermosa tarde Alabado sea el Señor Yo no sé por el momento Que te ha tocado atravesar Yo no sé por el momento El momento que te ha tocado vivir Pero me llama mucho la atención El libro de Jeremia La Biblia enseña Que este hombre Era uno de los profetas mayores Porque Oh gloria a Dios Porque el libro de él Es un libro largo Porque se llama Profeta menor Y profeta mayor Aleluya Porque el profeta menor Le daba X tiempo Menos tiempo Escribiendo Profetizando Pero eran profetas Lo dos Me llama mucho la atención El profeta Jeremia Porque el profeta Jeremia La Biblia dice Que Dios lo levante En un momento En un tiempo crístico En un tiempo hermano Donde el pueblo Gloria a San Señor De Codá Estaba en serios problemas Pero hay algo Que me llama la atención Es que la Biblia dice En el capítulo 1 Verso 4 La Biblia dice Antes que naciese Te santifiqué Lo que Dios le está diciendo A Jeremia Es lo siguiente Ya he prestado En mi mentalidad Antes de que cayera En el vientre De tu madre Antes de que tú cayera En la tierra Yo te escogí Yo te llamé Yo te tomé Alguien está aquí Usted se preguntaría Pero como Dios Tomó este muchacho Si no había nacido todavía Pero como Dios Llamó a este muchacho Si no había nacido Algo que me llama A la atención Es lo siguiente Y es que Dios Simplemente no mira el presente Dios mira el futuro Alguien alaba la gloria de Dios Aleluya La Biblia enseña Que Dios le dice A Jeremia Esta palabra Jeremia Lo estaba presente Cuando Dios empezó A escribir Referente a la vida de él Todo el que está aquí Sabe la trayectoria Que ha tenido en la tierra Oh gloria Sale Señor Hay gente que ha sufrido Que de sus niñeras Desde que en él Viene creciendo Con un sufrimiento Menosprecio Alguien está aquí En esta hora Gloriosa al Señor Engaño Pero hay algo Que me llama la atención Y es que Jeremia Le dice una palabra Que el mismo Moisés También Se la dice Yo veo en el libro De Éxodo Yo no sé hablar Yo soy pequeño Pero Dios Dios no le estaba diciendo La capacidad Que tenía Jeremia Y el tamaño Tan poco Que tenía Lo que Dios Estaba visualizando Era que Jeremia Tenía potencial Para enfrentar Lo que se iba A acercar al pueblo Alguien Alguien Alaba la gloria Hay gente Que están aquí Oh papá Yo siento apatia Que en esta hora Hay gente Que están aquí Que muchas veces Le han dicho A Dios Yo no sé Por qué me llamaste En el tiempo Que me has tocado Vivir Que tengo noticias Dios te llamó Porque él sabe Que tú Puedes vencer En este tiempo Alaba la gloria Hay algo Que a mí me enseñas Claro Y es que Dios Que está con nosotros Hasta el fin del mundo Alguien está aquí Por eso el tema No tema Delante de ellos A veces se quiere Apoderar el temor De nosotros Hay situaciones Que se presentan En nuestra vida Que nos sacan lágrimas Así que no sé Queremos soltar la toalla Así que no sé ¿Sabe qué? Eres mi abismo Que el viento De su madre Tenía que hacer Alaba la gloria Ese es pulque Lo que está diciendo Yo no tenía que nacer ¿Por qué? Porque lo que Gremia Estaba viviendo No era cualquier cosa Este que nos dice Alguien que está aquí Hay gente que quiere El ministerio Pero no quiere El sufrimiento Alaba Se puede en esta hora La ley me enseña Que Gremia dijo Oh gloria San Señor Yo no sé hablar Dios le dice Antes que naciese Este santificador Primer punto Santificación Lo que Dios Tiene que hacer Con este hombre Es ser un acto De santificación Purificación Porque nadie Es contaminado Inmundo Puede ser un líder Agua Ni un ministerio Alaba la gloria Si puede en esta hora No es que Dios Le dijo a Moisés También Quita la sandalia Porque lugar Que está pisando Es salvo Alaba papá Si puede No sé si tú Estás vivo Aquí Vamos Dile a alguien No estamos Delante de ellos No Parece que se fue De aquí Díganle No estamos Delante de ellos Si está volando Este Ruiz Aquí estamos Mendoza Díganle No estamos Delante de ellos Porque no Podéis Temer Delante de ellos Sabéis Algo muy Impresionante Y es que Dios le dijo Al mismo Moisés Alabado Eso es los 14 Vosotros Estar ahí Tranquilos Y Dios Va a pelear Por vosotros Algo que me llama A la atención Y es que Cuando Dios Tomaba una vida Para egresar Un oficio Lo primero Que Dios Visualizaba No era el presente Simplemente Porque Dios Conoce tu presente Y tú también Lo ves Lo que Dios Miraba era un futuro Alaba la gloria ¿Por qué Dios No le dijo Alabado Ser el Señor A Isaías Cuando lo mandó David Gloria Ser el Señor A Samuel No lo dijo Un bien Ni a Elías Porque Elías Tenía el corazón Corrupto Y perverso Alaba la gloria Pero hay alguien Que tenía un corazón Confoño al Eterno Que estaba en el monte El que menos Tú piensas Es el que Dios Puede levantar En el día de mañana Tú nunca Pones menopreciar A nadie Tú nunca Pones menopreciar Al que te queda al lado Porque hoy Tú tienes las piedras Pero mañana Tú lo sabes Ay Padre Ay Padre Levanta la mano Si puede Levanta la mano Alaba la gloria Dígale aluja Dígale aluja Dígale aluja Dígale aluja Dígale aluja Entonces Le dice Antes que naciese Está diciendo Estaba En mi agenda Yo te escogí Antes que cayera En el vientre De tu madre Lo que Dios Le está diciendo Tú fuiste escogido Antes de que cayera En el vientre Para que este oficio O sea El hotel Estar aquí En esta tarde No fue Porque usted Quiso Sino porque Estaba en la mentalidad De Dios Que usted estuviera aquí A veces Pasan situaciones En nuestra vida Que muchas veces Nos preguntamos ¿Por qué pasó? Porque Dios Porque Dios Los permitió Todos los que Dios Permite Están un propósito En nuestra vida Nada pasa Simplemente Es por pasar Pasa porque Dios permite Que pase A Dios Entonces Dios Le dice A Jeremia Antes que naciese Que Dios Lo había visualizado Y le dice Antes que naciese Vienes caminando Dios Atrás del profeta Jeremia Algunos de nosotros Dios nos permitió Caminar y andar En el mundo Pero Dios Tenía un tiempo Que le dice A Jeremia Dice Todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Debajo del cielo Y al tiempo de Dios Escojé la Jeremia Fue un tiempo crítico Porque nadie puede Que le quiere Ser un ministerio En los momentos críticos Todo el mundo Quiere Gloria a ser El Señor Brincar y saltar Pero cuando llega El momento De apretarse la tuerca Todo el mundo Quiere tirar la toalla Porque usted no ve Todo el mundo Canta, brinca, salta Y habla lengua Pero cuando vienen Los ataques La gente quiere Soltar todo Quiere abandonar El ministerio La Biblia enseña Que Dios no llama Cobarde Sino valiente El reino de los cielos Sufre violencia Y solo valiente Lo arrebatarán Al que esté El que es el que valiente Que está aquí Levanten su mano Y digan al que está A tu lado Si eres valiente Pelea No seas cobarde Dios no llama Cobarde Se llama a gente Que enfrenten el pleito Se llama a gente Que estén dispuestos A pelear Se llama a gente Que no corran Si puede en esta hora Tú fuiste llamado Con el propósito De proyectar Una palabra del reino Entonces Jeremia Le dice Entonces Dios le dice No temas Delante de ellos Porque yo estoy contigo Me llama la atención Sabe que cuando Dios le decía A un rey Vete Yo te entrego El pueblo Están en tu mano Como la morreo Lo que le está diciendo Este confianza Ya Dios te dio Una palabra Y cuando Dios Tengo una palabra Tú vas confiado Es como alguien te diga Vi al supermercado Que yo pague las compras Que tú vas a buscar por ti Tú vas tranquilo El colmado Tú vas a buscar la compra Porque alguien la pagó por ti Los reyes De aquel tiempo Dios le daba una palabra Hoy yo consultaba Al profeta Para que Dios le hablaba Cuando Dios le decía Vete Yo estoy en el pueblo Que va confiado Tranquilo Gloria al Señor ¿Por qué? Porque ya Dios Le había dado una palabra Una señal Alaba la gloria Cuando el rey Iba a la guerra Ya hace tiempo Que Dios Le ha vencido A sus enemigos ¿Por qué? Porque ya Dios Le había dado una palabra Alaba la gloria A Dios si puede Y me llama mucho La atención Que hay requisitos Y hay puntos específicos Que señalan Que un profeta Tenía que tener En la antigüedad ¿Cuál era? Lo primordial Es ser llamado por Dios Porque cuando tú Eres llamado por Dios Tú vas a tener esencia En lo que haces Tú vas a ver Las manos de Dios En lo que haces Cuando Dios habla Dios va a repartar Las palabras que tú hablas ¿Por qué? ¿A dónde vivía el profeta? ¿A dónde estaba el profeta? ¿A dónde vivía el profeta? El profeta vivía apartado Separado ¿Por qué? Porque estaba buscando Una palabra del reino Alaba la gloria Alguien está aquí conmigo Gloria a ser Señor Cuando el profeta hablaba La gente entendía Que Dios hablaba Porque era un profeta Que venía del reino Alguien está aquí conmigo Gloria a ser Señor Aquí había un profeta Wachigwachi Profeta de agua y azúcar Profeta que le dieron Acabete Que Dios te entrega Y te lo va a entregar Con un cuerno Y salió un profeta Medio loco Dios te lo entrega así Alguien está aquí Y le dijo Y le dijo Y le dijo el que se volvió a él No hay un profeta Un verdadero profeta Le dio aquí Le dice Hay uno No me gusta la profecía De él Ni que ir Alaba La gloria Porque hay gente Que le digan Que te veo en una jipeta Te veo en un viaje Te veo en una casa Pero cuando hay un mensaje De arrepentimiento Nadie lo quiere Alaba La gloria De Dios Si vuelve Alguien está aquí Conmigo La Biblia dice Que hay uno Pero no me gusta La profecía de él Dale un aplauso A quien está vivo Es que a todo el mundo Que le gusta Que le abren la verdad Y como este hombre Tenía a Dios Y no se vendía Porque hay dos clases De profetas Hay profetas Que se venden Hay muchas clases De predicadores Hay predicadores Que delante De la gente De santidad Pradican de santidad Y delante De los mundanos Son mundanos Perversos Alguien está aquí Conmigo Y el hombre De Dios Que exporta a Dios Que tiene a Dios No puede temer Delante de nadie Ni caída No Hay gente Que tiemblan Hay gente Que vibra Este hombre No tembló Ni vibró Y le digo Yo voy a hablar Palabra de Jehová No importa Delante de quien pudiera Delante del rey No importa Y cuando fue Le digo Mira Gloria Sal al Señor Para siempre Vete Que tú le vas Así al pueblo Y el pueblo Dios te va a dar La victoria Le digo Tú no me estás Hablando La verdad Porque el hombre Cuando está Incorrecto Sabe Cuando Dios Habla Le digo Tú no me estás Hablando La realidad Háblame La realidad Que yo quiero Ir confiado Y le digo Veo el pueblo De Israel Dispresado Como pastores Sin ovejas Le digo Entonces Viste Que no me dicen Nada bueno Alaba la gloria De Dios Si puede El hombre De Dios No se compromete Con nadie El hombre De Dios Aleluya Alaba la gloria No se vende Por nadie ¿Sabe Que este Hermia hizo Hermia pasó Por situaciones De muerte Que no querían Matarlo El chero Que en una sinterra Alaba la gloria De Dios Si puede Porque no querían Que este hombre Hablara en el nombre De Jehová Alaba la gloria Si puede El hombre Que tiene Lo que Espanta Dios Que habla De parte De Dios No lo quieren Escuchar Alaba Porque hay gente Que habla Bajo emoción Y lo están Escuchando Alaba la gloria Hay gente Que habla Y lo quieren Escuchar Alaba la gloria De Dios Si puede El hombre De Dios Habla Por revela Relación Del Eter El hombre De Dios No habla Conforme A los que Escucha Usted sabe El problema De muchos De muchos Hoy en día Francis Que habla Conforme A los que Ven A los que Escucha El hombre De Dios No habla Conforme A los que Escucha Y a los que Ven Pero usted Va a decir Algo Gloria Es al Señor Y cuando Tú tienes A Dios Tú caminas Por revelación Porque Ay padre Amado Porque si Samuel Se había llevado De esto Había un Gil A Elías Porque estaba Caminando Conforme A los que Hablando Conforme A los que Veía Y hay gente Que te muestra Cuenta Que son Los papalotes Y están Más vacíos Que un Arente Alaba La gloria De papá Si fuera En esta Ojo A donde Crece A donde Vive el profeta En el monte Usted Usted Conocía A mí Usted Me De Por Vista Pero Escucha Lo Siguiente La mayoría De la gente Hoy en día Buscan La mayoría De los Predicadores Por Video YouTube Y yo Puedo Ser Un Predicador Del 2005 2001 Y Estuvo Con Video Y Mientras Morto Y Abro Lengua Y Salto Y Pataneo Por En este Año Como Estoy Entonces Tú no Puedes Caminar Con Una Revelación Pasada Tú Porque En el Presente Hay mucha Gente Que Están Camuflajeados Y ¿Tú Crees Que Son De Dios ¿Tú Crees Que De Y ¿Tú Crees Que Porque Hablan Lengua Porque Yo Predicó En Diferentes Sitios Predicando En Una Iglesia Había Una Coma Administrando Y La Gente Cayendo El Espíritu Santo Me Están Caminando Sin Mis Y Dios Le Digo A Jeremia Para Que Jeremia Subiera Lo Que Se Iba A Enfrentar No Te Lo Sigue Gloria Aleluya Tú Sabes Lo Que Dios Te Entrega Y Dios Te Dice Te Entregue Este Ministerio Dios Le Dice Jeremia No Estén Delante De Ellos Porque Yo Estoy Contigo Pero Dios Nunca Le Dijo Jeremia Te Van Echar En Un Asistema Te Van A Querer Matar Y Yo Le Digo David Que No Iban A Perseguir Porque Dicen Yo Quiero Esto Porque Si El Mundo Que Le Han Dao Palo Y Han Dao Golpes Están Esclavizados Por La Droga Y El Alcohol Y Están Aquí Buscando Una Pueda Sabemos Que Se Van A Levantar En 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 Pero Dios No Te Va A Venir Lo Primero Es Que Dios Te Prepara Y Te Dice Yo Estoy Contigo Mi Niño Yo Estoy Contigo Mi Siel Avanza No Tema Ni De Máye Pero La Trayestoria Del Camino Tú Te Vas De Cuenta Lo Que Se Está Acercando Para Dios Procesarte Y Darte Una Gloria Mayor Para Escalar Los Ministerios Más Porque Porque Lo Primero Que Dios Hace En Tu Vida Es Prepararte Para Luego Enviarte Y Hay Gente Que Se Están Enviando Ellos Mismos Sin Dios Mandarlo El Hombre de Dios Espera Que Dios Te Lo Invite Porque Hay Gente Que Están Haciendo Tableta Miren Esta Mi Tableta Llámame Yo Soy Predicador El Hombre De Dios No Se Brinde El Hombre La Dios De Dios Le Abra Puertas Porque Cuando Dios Le Abra Puertas Va Tener Éxito En Lo Que Dios Miro Cristiano Que Tiene Una Pata Cabra Para Abrir Puerta Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Aleluya Porque Me Abro Yo Abro Si Dios Te Llamo Date Tranquilo Cuando El Hombre Cierra Cuando Dios Cierra Nadie Abre Pero Cuando Dios Abre Nadie Cierra Es Que La Puerta Que Dios Le A Francia Francisco Las Banalitas Que Están Aquí Porque Dios Quiero No Se Lo Voy Cerrado Que Hay Gente Que Quiere Cerrar La Puerta Otra Banalita El Sistema De Esto Es Que Dios Se La Cogió Con Jeremia Si Dios Se La Escogió Contigo Quien Soy Yo Para Ponerme En Contra De Ti Cuando Dios Se La Cogió Contigo Es Dios Que Te Va A Un Nivel De Gloria Dios Te Va A Llevar Más Alto Porque Tú Pasaste El Dios Es Que Nadie Puede Hablar De Victoria Si Primeramente No Enfrento Una Guerra Yo Recuerdo Cuando Yo Creaba Eso Y Era So Campeón Pero Usted Sabe Lo Trompa Y Los Retos Yo Dio Un Ringo Yo Venía A Pele A Voce O Aquí Con Un Hermano Yo Tenía Medalla En Toda Clase Or Y Plata Bronce Y Una Pared Llena En Mi Casa Y Dios Me Dijo Te Cambio Los Guantes Que Tú Tienes Por Una Biblia Que Te Cambio Lo Guante Ahora Tienes Por Una Biblia Señores Yo Estoy En Higüe Casi Voy A Pelear Tu Vas A Pelear Y Vas A Ganar Pero Yo Te Voy A Cambiar Los Guantes Por Una Biblia Yo Me Decía Dios Y Yo Venía Aquí Para Yo Pele Con Usted Porque La Biblia Dice Que Me Contra Car Y Sacre Sino Contra Principado Y Contra Que En La Re Pero Voy A Decir Algo Claro Amado Yo Creo Que Todo El Que Está Aquí Como Hermano Francisco Transmite Esto En Vivo Y Mi Hermano Le Está Transmitiendo Y No Sobre Que Lo Vea Todo El Que Quiera Ver Las Redes Sociales No Un ring De Cristianos Porque Si Lo Habito Usted Solo Está Bien Pero Están Bien Dos Miles Y Miles De Personas Lo Que Usted Hace Lo Que Dice El Pleito Las Contiendas Tú Me Tira Y Yo Te Tiro Y Queremos Que La Quinta Venga A Los Piedras De Cristo Con Ese Estiro Y Yo Te Tiro Me Tiro Del Diablo Si El Que Estaba En La Puente De Hermosa Pedro Le De El Pie Usted Cree Que Se A Levanta Cuando Habera Pedro Contó Pero Dice Que Le Esto Lo Publica En La Red Social Alaba La Gloria Se Fue El Gozo Alaba Hay Gente Que Se Pone En Serio Aquí Yo Quiero Que Te Reyes Porque Estamos Aquí ¿Por qué Lo Publicas Si Yo Soy Tu Hermano Hay Un Tema Que Se Titula No Me Mate Yo Soy De Tu Equipo Alaba La Gloria Si Puede El Único Es Lo Que Se Ando No Apuñala Es 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 A Dios O O O Lo Que Cristo Le Hablaba Lo Es Que Lo Farizó Se Le Decía El Mimo Punto Y Se Acaba Todo Y No Sería Cuando Miriam Lo Es Es Lo Farizó Ofra Es De No Pan Y Cristo Lo Dejaba Ahí Mimo O Cuando Agarramos Un Profeta Hasta Que No Descuentizamos Y Seguimos Con El Hombre Pero Saben El Hombre Que Dios Llama Delante La Fundación El Que Dios Se Le Mete Por Dentro No Le Hace Caso A Los Que Digan Lo Demás Porque Yo No Camino Por La Revelación Que Tiene De Y Hay Gente Que Se Han Detenido Por Palabras Que Dicho Otro Te Tengo Noticias Olvídate De Lo Que Digo Y Camino Que Dios Te Dijo Que Al Palabras Glorias De Papi Si Cueve Si Poco Te Que Jeremia De Que Es Mejor Que El Vientra De Su Madre De Se Sepulcro Fue Fuerte Porque La Gente Que Miren Usted Ve Que La Gente Cuando Están Andando Por Un Enfermo Dicen Señor Tú Dijiste Que Mayores Cosas Haremos Que La Que Esto Existe En La Tierra Pero Se Olvidaron Que Lo Quisieron Con La Roma Verde Van Hace Con La Se A Cristo No Lo Sontar Porque Muchas Veces Queremos Sontar El Ministerio Cuando Alguien Nos Persigue Se Viene Dios Y Nos Dice No Tema Delante De Dios Porque Se Quiere Apoderar El Temor Para Impedir Que Esto Avance Aunque Tú Estás Congregue La Congregación Que Tú Vaya No Que Me Estaba Haciendo La Guerra Donde Tú Vaya 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 Dios No Sepra Con La Boca Sino Con De Robilla Sabe Lo Que Dios Me Dijo Una ocasión Que Yo Quiero Defender Si Hablas Tú Me Callo Yo Si Hablas Tú Me Callo Yo Entonces Señor Que Hago Sube Al Mote Hablas Conmigo Yo voy A hablar Porque En la Tierra Porque El Hombre De Dios Habla Por Él Desde El Cielo En La Tierra Cuando Tú Hace Silencio Entonces Dios Habla Por Ti Cuando Tú Callas Dios Habla Por Ti Hablas 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 Hay Gente Sobrenatural Hay Gente Que Se han Frenado Porque Tú Danza Tú Hablas Lenguas Pero Cuando Salas De La Iglesia Se Presenta Una Guerra Y Tú Quieres Reproceder No Pero Yo Estaba Danzando Y De Poder Y De Poder Y Se Adiós Te Quiere Respirar Te Quiere Soltar Todo No El Verdadero Guerrero No Corre Si No Enfrenta El Verdadero Guerrero Pelea Alaba Si Puede En Esta Hora Mire Quiere Que Te Diga Algo Que Muere Yo Prefiero Murir En La Guerra Que Muere Fuera Del Campamento El Verdadero Guerrero Muere Peleando Porque Peleando Es Que Dios Te Va Da Usted Si Usted Ha Estudiado La Historia De Nabó Cuando Acá Quería La Viña Sabe Que Hizo La Esposa De Acá Que Sabe La Biblia Dice Que Buscó Una Gente Para Que Levantaran Falso Testimonio Un Anciano ¿Aquién fue Que Buscó Fue Anciano Y El Pueblo No Escucharon Anciano Y Buscó Anciano Levantaron Falso Testimonio Y Dice Que Dieron A Nabó Nabó No Arrebató Las Bellas Que Tenían Y Se Están Peleando A Otros Un Edén Alaba La Gloria Lo Que Tú Tienes Vino De Esparta De No Soy De Parte Del Hombre Alaba La Gloria O Eso De Alaba La Gloria Se Puede En Esta Hora Lo Que Dios Le Dio A Francia De Francia Alaba La Gloria Se Puede Lo Que Pase Que Nosotros Entendemos Que Francia Aleluya El Marón Peleado En El Secreto Dios Le Dijo Que Te Entrego Los Que Peleaste Alaba La Gloria Lo Que Dios Le Queda A A Su Norte A Su Norte Para Donde Tu Vas Si Ya Esta Aquí Tu Vas Teme Cuando El Tiempo Están Agresivos Cuando Cristo Me Viene Tu Vas A Su Toto Cuando Tu Sabe Que Cristo Esta Más Cerca Va Abandon La Tira La Tira Cuando Un Tira Le Daba Un Rato Que Se Quedaba Mariano Que Caía El Árbitro Empezaba A Contarle Uno Dos Tres Y Hay Algo Que Le Enseguen Los Maestros Bolseadores Es Que Se Quede De Rodillas En El Riz Hasta Que Llega A Siete Para Que Coja Resistencia Y Cuando Llega A Siete A O Y Entonces Se Para El Bolseador Dice Si Seguimos La Peleja Y Estaba Dispuesto Pero Había Una Preparación Y Lo Primero Que Le Enseña Es A Tenerte De Muchos Alimentos Para Poder Tener Éxito En El Riz Tú Tienes Que Attenerte De Muchas Cosas Entonces Para Tú Tener Éxito Aquí En El Camino Tú Tienes Que Attenerte De Muchas Cosas Que Tú Sabes Que Tú Estás Aquí Conmigo Te Terminando Entonces Cuando Usted Está Ahí En El Maestro Decide Si Sigue La Pelea O Si Le Tira La Toalla Y El Maestro Tiene La Toalla En La Mano A Vez Si Todavía Está Dispuesto Pasó El Primer Asalto Te Pero El Que Te Metió A Tí En Este Escuadrón Sabe Que Tú Puedes Pelear En Un Ring En Cualquier Ring Porque Dios No Te Diseñó Simplemente Para Pelear Aquí En El Lugar Donde Estás No Te Diseñó Para Pelear En Cualquier Ambiente Que Tú Te En Porque El Que Está Contigo Más Fuerte Que El Que Te En Contra Y Si Dios Está Contigo Porque Tú Tienes Que Temer Aquellos Que Quieren Hacerte La Guerra La Biblia Lo Dice Claro Que Es Más Fuerte El Que Está Con Nosotros Que El Que Está Contigo Porque Tú Quieres Dejar Todos Los De Dios Te Levanta La Mano Para Arriba Si Pone Esta Hora Dios le Digo Ante Que Naciese Dile Que Hace Hace Tiempo Que Antes Que Naciese Cuando Dios Toma El Dominio Al Control De Alguien Que Dios Lo Prepara Y Luego Lo Envía La Gente Cacta Y Visualiza Lo Que Dios Hace A Través De Ti Usted No Ve Que Saulo Nadie Lo Conocía Cuando Persigui A La Iglesia Los Cristianos Le Tenían Temor No Lo Conocían Por Pablo Pero Cuando Tuve El Convencimiento Que Saulo De La Fama Cuanto Le Va La Gloria Porque Cuando Dios Empieza A Hacer Contigo Se Veste De La Fama Tú No Tienes Que Darte Fama Tú Mismo Cristo Dijo Claro Yo No Busco Fama De Hombre Ni Gloria De Hombre Porque Cristo Sabía Que El De Arriba Fue Que Lo Por Mano Estamos Viendo Si Guerra Que Se Levanta Por Todos Si Hermano Alabado Es el Señor Dios Sabía Que Tú Ibas A Tener Esa Guerra Y Por La Guerra Que Tú Quieres Tú Vas Correr No Porque Dios Sabía Que También En Este tiempo Te Iba La Vitoria Levanta La mano Para Arriba Si Puede Levanta La mano Para Arriba No Temas Nada Pequeña Porque Que Dicen Los Temas Alabado El Señor Levanta Porque En El Temor Tú Te Frena Te Siente Y Te Descuida Pero Cuando Te Dicen Pelea Firme Entonces Tú Vas A Seguir Como Guerrero No Te Estoy Sin Fuerza Alaba La Gloria Se Puede En Esta Hora Tú Sabes Que Pero No Hay Nadie Que Te Llamen No Hay Nadie Que Te Escriban Por WhatsApp Nadie Que Sacerdote Le Dijo Que Estaba Hebre Alaba La Gloria Si Puede El Labio Se Movía No Se Escuchaba La Voz Levanta La Mano Para Rima Si Puede Porque Hay Gente Que Están Pasando Con Situaciones Tremendas Que No Se Escucha Lo Y Están Peleando Con Gigantes Fuentes Usted Lo Sabe Alaba La Gloria Hay Gente Que Son De Montes Que Pelean Con Fieras Y Usted Lo Usted Lo Menoprecia Usted Lo Conoce Tranquil Hay Gente Que Usted Lo Ve Es Es Un Banco Mío Ese Muchacho Es Que Es Que No De Nada Es Que No Hace Nada Pero Cuando Todo El Secreto Dios Va Solo Enseña Peleando Con Fiera Lo Principado Que Nunca Usted Le Pasó Por La Menta Adiós Si Por En Esta Hora Y Usted Nunca Se Imagino Porque Usted No Sabe Mi Guerra Yo Tampoco Yo Sabe Usted Hala Vino Arrastrándose Al Templo Por Causa De Alguien Que La Menopreciaba Y La Irritaba Pero Ya Digo En El Templo Está Mi Respuesta A Donde Está Tu Respuesta En La Casa Del Vecino No En La Casa De Tu Hermano No Está La Respuesta Tuya Porque Hay Tienen Un Problema Primero Antes De Dios Andan En Hermano El Hermano Te Digo Digo Hay Hay Tati Que Dios Le Está Hablando Que Están Pidiendo Una Respuesta Cabrón No Te Está Diciendo Tu Respuesta No Tenga El Vecino Acumash Y Acá Hay Gente Que Dios Le Va A Quitar Compañeros Del Lado Acá Hay Gente Que Dios Le Va A Quitar Gente De Su Lado Que No Suma Sino Que Vivir O Va Y Su E Comashama O Pasanda Gloria A Dios A Dónde Estaba La Respuesta De Ella Dónde En El Templo Cuando Ana Vino Al Templo Entonces Vino La Respuesta Gloria al Señor Y El Sin Darse Cuenta Lo Que Estamos Viviendo Porque La Gente Empiezan A Saber Cuantos Pensamientos Cuando Estén Llorando Cuando Te Ven Derramando Escúseme La Palabra Mosco En el Alital Derramando Lágrimas Ya Pecó Fulano Ya Se De Carrillo Fulano Mira No Se Ha Pasado El Culto Llorando Mira Usted No Sabe Lo Que Vive Y La Mujer Estaba Ahí Le Dice Aleluya El Sacerdote Lid Mujer Ebria Dije Eres Tu Vino Y Le Dice Yo No Estoy Siebrio Mi Señor Si No Quebrantado Espíritu Le Está Diciendo Estoy Pasando Por Una Situación Difícil Estoy Siendo Afligida Y Le Dice Después Que Le Habla Le Dice Ve El Dios Israel Octor Que La Petición De Tu Corazón Alaba La Gloria Después Que Ya Le Digo Porque Entendió Alaba Porque Hay gente Que Te 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 El esposo le dice que no se congrega y tiene una guerra para congregarse. Pero hay cinco, tres, cuatro que se escogieron. Fulano no amalaba los sábados y le dan el púlpito los sábados. Pero ve a ver la guerra que tiene y está aquí alabando. Alaba a Dios y juega en esta hora. Entonces nosotros muchas veces no entendemos esto. Queremos crucificar y matar al hermano que está siendo procesado de una manera tremenda. Gloria, adiós y juega. Y una vez hacemos un volcán por atrás y agarramos cinco, tres, mire pastor, fulano no puede tomar parte. ¿Por qué? Porque duran tres días sin venir a la iglesia. Pero tú fuiste a visitarla. No se fue gozo. Seguimos, lo dejamos aquí. Entonces tú fuiste a visitarla. No, ¿por qué no fuiste a visitarla? Entonces tú estás dispuesto a hacer y a decir lo que tú estás diciendo. Primero ve a ver la situación de ella. Y después tú hablas porque hay gente que pelea con el espíritu. Y se levantó una guerra. Esto es una guerra, hermano. Gloria a Dios. Extiéndole la mano a aquel que está peleando. Nunca le dé la espalda. Oh, gloria a Dios. Y la Biblia dice que Ana se llegó a qué? Al cana. La Biblia dice que tuvo un niño el cual le puso por nombre ese amor. Que quiere decir por cuánto se lo pedí a Jehová. Dice que después que lo mamantó lo llevó al templo. Porque Ana pasó una situación crítica. Derramó muchas lágrimas. En su primer capítulo. Oh, gloria a San Señor. Primero de Samuel. Capítulo 1. Te señala que Ana pasó ese capítulo entero derramando lágrimas. Se volvió la página. Y Dios le dice a Ana. En el capítulo 2 tú no vas a llorar, Ana. En el capítulo 2 tú vas a cantar mi historia. En la primera página tuya de lágrimas. Síguelo ser. Oh, gloria a Dios. Pero en el capítulo 2 tú vas a cantar mi historia. Porque tú no puedes tener delante de ellos. Tu respuesta viene del camino. Los temas. Hay gente que hay más humil. Hay gente que Dios le dio la olla a un ángel. Para que le traiga la respuesta de arriba. Hay un ángel que viene con respuesta de arriba. Hay un ángel que viene con respuesta de arriba. Hay un ángel. Hay un ángel. Hay un ángel. Hay un ángel. Levanta la mano para arriba. La gloria a Dios. ¿Sabe por qué tu respuesta viene del camino? Porque tú más que nadie sabes de dónde Dios te sacó. Y la guerra más fuerte tú la tienes al lado de tu casa. Cayo, amén. Hay un ángel. Te dice Dios. Haz silencio. Que yo voy a empezar a pelear por ti en esta semana. Cayo, amén. Sueco, amazón. Hay gente que van a testificar y van a ver. Los malos. Levanta la mano para arriba. Si mueve. Te dice Dios. Silencio. Estate tranquila. Que yo soy el que voy a ser. No abra tu boca. Que yo soy el que voy a hablar. Tú pasas de la tuya. Ahí está la guerra. Tiene guerra día a día. Pero el ángel ya a Dios le dio la orden. Viene el ángel. Ah. Puta suya. Te dice Dios. El ángel trae la respuesta. Tú no te mueres. Esa mujer que está allá con la blusa azul no se muere. Que tiene la cabeza baja. No te mueres. Te dice Dios. Tu respuesta viene. Miren, 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 miren. Dejártelo a la mano para arriba. Si mueve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te dice Dios. No temas delante de ellos. ¿Por qué no vas a temer? Porque Dios dijo que va a estar contigo. Él vive. Y si Dios dijo que va a estar contigo. ¿Por qué tú tienes que temer delante de los hombres? Moisés le digo. Yo soy un niño. No puse a hablar. Pero Dios no le está preguntando si tú se ha abrazado o no. Dios lo que le está diciendo. Yo te envío. ¿Alaba? Cuando yo caí en el vientre de mi madre. Ya estoy terminando. Y no vamos ya. Le dijeron a mi madre que tiene que matarme dentro del vientre de ella. Porque era un niño deformado. Cuando mandaron a buscar un doctor. Entonces el doctor. Padrón de cabeza del diablo era cristiano. Y le digo. Déjame ver a Jehová lo que tiene esta mujer en el vientre. Cuando no llego a Jehová. Le digo a un niño. Que yo los tengo marcados por un futuro. Alaba a Dios si puede. Satanás no se quedó tranquilo. Después me pone a la edad de ocho años nuevo. Una enfermedad llamada pulmonía. El doctor dijo que me muero en seis meses. Alaba la gloria. Pero la agenda de Dios estaba aquí para predicar hoy aquí. Alaba la gloria. El diablo decretó la muerte de mucha gente. Aquellos que están siendo sacudidos y fuertes. Guerra por todos lados. Y el diablo dijo. Te vuelvo loco si no te mueres en este año. Los que no te maten en el 2018. Mucho menos en el 2019. Lo que no te frenó. Ay, ay. Mira, mira, mira. Hay gente aquí que Dios lo va a acelerar. Le va a poner patines en los pies. Porque el diablo dijo los frenos en el 2019. Y Dios dijo que acelero. Hay gente aquí que Dios lo acelera. Levanta la mano para arriba. No va a la nada. Chama. Con aquel duro. Porque tú no te vas a morir. Hasta que tú no vas a lo que Dios dijo que vas a hacer contigo. Tú no mueres. Ven, gloria a Dios. Porque yo digo contigo que va a ser algo sobrenatural. Ven, gloria a Dios. ¿Usted quiere que le diga a Dios? Yo le pregunté a Dios en el 2015 o en el 2014. Pero tú me sacaste de bolseo. Gloria a Jesús. ¿Usted se acuerda cuando Feli Díaz y Feli Sánchez cogieron oro en los olímpicos? ¿Se acuerda de eso? Feli Díaz es bolseador de sabana perdida. Yo le gané tres veces por locado a Feli Díaz. Tres veces por locado. Oiga esto. Y cuando Feli Díaz ganó. Que yo lo vi en el periódico y en la televisión. Satanás me hizo. Y él es millonario y tú no tienes dinero. Yo señor, yo le gané tres veces. A mí me recogí el mensaje del enemigo. Y que el presidente le va a dar tantos millones que le va a dar una casa. Y tú no tienes de nada. Digo, señor, tú me dijiste a mí que me iba a sacar del país. Y tú me has sacado. Pues yo me he dejado siete veces al día para dictar. Es otro país. Y me he dejado el guapo, señor, por irme de los aviones. ¿Dónde está? Y aquí Satanás me ha hablado. Y me decía, mira, él tiene millones, no tiene de nada. Yo me fui a un ayuno. Me metí cuatro días en ayuno porque ahí es que se resuelve todo. Y yo empecé a hablar con Jehová. Y el señor, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto allí. Y el señor me dijo que le decía, te entre todo tienes un tiempo. Predícame, háblame de mis palabras y siga avanzando. La respuesta que me dio. Y el señor me dijo, mi tiempo, yo te saco del país. Yo seguí caminando, hermano. Yo seguí buscando que a Dios, alguien alaba la gloria. Después me llegó una invitación de México. Me invitaron de México a predicar. Gloria a ser, yo digo, me invitaron de México. No tengo el pasaporte, pero no tengo visa para México. Entienda esto, hermano. Gloria a Dios. Cuando me dan, cuando hago, voy a un asesor, me hacen los papeleos. Me piden la cita, por internet voy a ir. Alba de México, me hace la entrevista. Me sale una mujer más prendida con una candela. Y me digo, usted va a negociar México. Yo, ¿y pa' qué? Si aquí este país está grande, dominicano, aquí nos matan como en México. Alguien alaba la gloria. Gloria a ser, señor. No, porque si tú vas a trabajar, yo no le doy la visa. ¿Y pa' qué yo voy a trabajar? Aquí yo trabajo en mi país. Escuche esto, hermano. La mujer no resistió tanto. Me digo, mira, este es el código de entre dos diez días. Entra el sistema. Y si tú ves la numeración, esa es tu visa. Venga a buscarla inmediatamente. Cuando yo entré a los diez días, la mía era la número uno. Alaba. La gloria de papi, si fue. Le digo, te equivocaste, diablo. Vamos pa' México. ¿Cuánto están aquí? O creo que acá, Dios. ¿Sabe qué? Yo le dije, a uno, ¿cuántos colegas me resuelvo el nombre? Que iba pa' México. Y ¿saben qué me dieron los colegas? Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Yo, ¿cuál es el tiempo? Si el tiempo de Dios. Me digo, este es el tiempo de tú buscarte. Tú digo, yo, ¿qué de qué? Yo me voy a buscar aquí. Dinero de mentira del diablo. La visión viene la salva. Que vengan a los pies escritos. Alaba la gloria. Le digo, no pierdo el tiempo. Aprovecha. Le digo, sí, yo lo voy a aprovechar porque el tiempo es malo. Alaba la gloria. De papi se puede. Y estamos viendo las manos de Dios obrar de una manera sobrenatural. Vine a decir a alguien que lo que Dios prometió hacer contigo, lo vas a hacer. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo vas a hacer. Aunque vengan palabras negativas, Dios lo vas a hacer. Por encima del diablo. Por encima de la justa de tu. Ese papel que tú necesitas viene. Ese papel que tú necesitas, Dios lo tiene en la mano. No, 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 no. Ese papel que tú le estás reclamando, Dios te dice, yo te lo voy a dar. Yo lo tengo en la brava. Bota la mano para arriba. Tú no te vas a morir. Viene la mano de papá. Viene la mano de Dios. Shalom. Y cuando tu mano se me. Se ha sufrido bastante, me dice el Espíritu. Ha llorado bastante, ha querido soltar todo. Me dijiste Dios, ¿cuándo es? Te dice, ya voy. Le tiene que estar en la respuesta. Te dice, ya vengo del camino. Ya vengo del camino. Hay gente que viene de... Hay gente que viene de... Hay gente que me dio miedo. Ahí viene la mano de papi. Ahí viene la mano de Dios. Ahí viene la mano de Dios. Ahí viene, levanta la mano para arriba. Viene la mano de Dios, viene la mano de Dios, viene la mano de Dios. Viene la mano, levanta la mano para arriba. Se va. Mira, lleva un ángel aquí, que se está moviendo. Y ese ángel tiene un papel en la mano. Yo no sé de quién es. Tiene un papel en la mano. Yo no sé de quién es ese papel. ¿Quién es que lo necesita? Te dice Dios que tu papel está aquí. Hay un ángel que... Se está complaceando aquí. ¿Pero era tu papel? Un papel. Te dijeron que es difícil. Te dice Dios que para mí no hay nada imposible. Te dice Dios que yo los tengo en la mano. Llegó el ángel. El ángel de Dios llegó. Hay gente aquí que... Dios mío, hay gente que Dios va a agarrar de la mano ahora. Se va a arrabajando. Hay gente que Dios va a agarrar de la mano. Este es tu mío. Mira el que está a tu lado de los temas. Dile, 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 los temas. Dile, los temas delante de ellos. No importa el rasgo que tengan esa gente. El rango mayor lo tienes tú encima. Tú tienes el rango mayor y adiós. ¿Y por qué tú temes? Si tú tienes el rango del reino de los cielos. ¿Alabas? Entonces tú no puedes temer a nada de lo que existe en la tierra. Si Dios lo mandó, crea y adiós. Ustedes tienen el respaldo de Dios. No temas. No camines cabibajo. Como que está muerto. Como que parece un zombi. No, 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 no. Camines con la cabeza en alto. Custuna sierva. Custuna guerrero. Custuna guerrera. Camines con la cabeza en alto. El único que tiene es caminar con la cabeza abajo. Son los demonios de los malos que usted le da. De las reprensiones que usted le da. Ahí. Levanta la cabeza. Levanta tu cabeza. Llegó tu regocijo. Dile, llegó tu regocijo. Dile, 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 dile. Cambiamos a Dios. Tú lamento en baile. Te seguiste de alegría. Dile, levanta la cabeza. Levanta la barriga. Tú no mueres de esa manera. ¿Por qué? Porque tu respuesta viene de camino. No te, ponte de pie, por favor. Yo quiero que... Ay, Dios mío. Tu respuesta viene de camino. Viendo que llegan en la vida de uno. Que ese sufrimiento nada más Dios lo puede quitar. Nadie más. Póngase de pie el que puede ponerse y que no sigan aceptados. Te dice Dios que no te levantes del piso. Siete días más en el piso dura. Que tu respuesta viene ahí. Siete días más, siete días más, siete días más. Ay, 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 ay. Siete días más en el piso tirada. Siete días más en el piso. Te dice Dios, siete días más en el piso. Dios te da la victoria. Siete números perfectos. Siete números perfectos. Ay, ay, es que yo veo candela que viene cayendo del fuego. Y hay trabajo que te hicieron, que están enterrados. Para que tú te mueras, que se van a desbaratar hoy. Hoy se desbarate ese trabajo. Hoy se desbarate ese trabajo. Que te quiere volver loca. Se va a desbarate ese trabajo. Que tú no sabes qué hacer con tus hijos. Se va a desbarate ese trabajo. Dios mío, Dios mío. Se está veniendo por aquí. Hay gente que siente tu rea. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Ay, Dios mío, la gente que Dios. Mira, suena. Suena. Trabajando. Tú tienes candela. Tú puertas candela. Tú puertas fuego. La llama, la llama. Más que mala malicia. Suena, ni la kumashomi. Un ramashamba. No, 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 no. Dios mío, Dios mío. Hay gente que tienen espada aquí. Hay gente que tienen espada. Hay gente que tienen espada. Agárale espada. Agárale espada, mujer. Agárale espada. Dios mío. Va a pelear, va a pelear, va a pelear. Hay gente que venga a pelear. Dios mío. Les vuelve a dar una gloria. Sobrenatural. Suma, ramashamba. Y ramachima, ramashaya. No temas, no temas, no temas. La opresión que tú sientes a las 2.50 de la mañana. Tú sientes esa influencia contraria. Pero te dice Dios, no temas. Dios te da estrategia para pelear. Porque sataná no quiere que tú te levantes en pie de guerra. Mira el que está a tu lado. Me levanto en pie de guerra. Que no quiere el enemigo. Vamos, me levanto en pie de guerra. Que no quiere el enemigo. Hay gente aquí que yo la lleno. Me levanto en pie de guerra. Hay gente que me haga pelear aquí. Cúca santa. Hay gente aquí. Ay, 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 ay. Hay gente. Ay, ay, ay. Levanto ahora la boca. Ahora la boca. Se me tiene candela de papá aquí. ¡Abra la boca! Dios mío, 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 Se va. Se ve esa malicia. Se ve ese trabajo. Se rompe. ese trabajo, se quebrante esa malicia, Dios queda la victoria, se cambia tu página, se cambia tu página, vamos, grita la victoria, grita, agra la boca, grita esa victoria, grita la victoria, viene, 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 ahora es que hay un filo con esa morena, mira, 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 se levanta más arriba, suelta su lanza, se queda la malicia, se queda la malicia, suelta, está pasando, se pone la llave. No, 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 no el ángel el ángel te va a agarrar la mano derecha el ángel te va a agarrar la mano va a sentir un fuego en la mano derecha cuando el ángel te agarra señal de que te entregó la victoria te dice dios que yo te doy la victoria agarra agarra cuando tú siéntabas que te agarras cierran las manos derechas tane tú no ¡Mira, mira, mira! ¡Te llevan de mano, grande! ¡Te llevan de mano! ¡La de la blusa de él no se prendió también! ¡Aquí adelante! ¡Mira, mira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está!